Saludos para la gente de Santa Catarina Morena cumbia mera en el vestido rojo Mi corazón palpita cuando yo te miro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando vas bailando tan solo suspiro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando vas bailando tan solo suspiro Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Concepción de oro, saqueteca Pueblo querido Suena el vaporcito, suénalo, 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 pedacito de quemador Para la gente de la zona Allá en Santa Catarina Llévala, llévala, llévala Llegó la cumbia Hasta Santillo, Coahuila Fuego en el 10 Santillo, Coahuila Muchas gracias Muchas gracias Corriendo con mi amera del vestido rojo Mi corazón palpita cuando yo te miro Y me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando vas bailando tan solo suspiro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando vas bailando tan solo suspiro Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Antonio Anayel Martínez Mi madrecita linda ¡Eh, muchachos! ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Directamente desde la Sultana del Norte Hasta la bella ciudad de Zarape ¡Muy buenos días! Kiko y su gente nueva Aquí en las instalaciones de Telesaltillo Fuego en el 10 Ellos son de donde, muchachos?